Cada país y continente tiene sus misterios y hoy destacamos a África, un continente lleno de historia. África es un lugar increíble donde nunca sabes lo que te espera, pero no todo es meramente cautivador. Existen aspectos interesantes, inquietantes y extraños que no estaría fuera de lugar para una película de terror. Bienvenidos a un nuevo video. Estos son 20 descubrimientos inquietantes en África que nadie puede explicar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. 20. Omona Lidi. Empezaremos hablando del nacimiento de los humanos. Si crees que el concepto de que los humanos nacen a través de la evolución, entonces usted, como muchos otros científicos, estaría de acuerdo en que la humanidad vino de África en un momento u otro. Comenzó en un lugar y luego creció por todo el continente y luego, con el tiempo, se expandió a otras partes del mundo y evolucionó para parecerse a las diferentes culturas que tenemos en el mundo hoy en día. Pero aunque muchos creen que eso no significa que no recibamos una sorpresa de vez en cuando, en este caso estoy hablando de un nuevo miembro de la antigua raza humana y es uno que se llama Omona Lidi. Este antiguo humano sería descubierto en 2013 en la cueva de estrellas ascendentes, cuna de la humanidad en Sudáfrica y se remonta a hace alrededor de 236.000 a 335.000 años. Pero ¿por qué es esto tan inquietante? Encuentra bien cualquier vínculo nuevo con la raza humana y es posible que la evolución tenga el potencial de alterar lo que muchos científicos creen que es la verdadera línea de tiempo de nuestra especie y el Omona Lidi aparentemente está lleno de sorpresas y contradicciones. Por ejemplo, si miras solo el cráneo veremos que tiene una mezcla muy extraña de características humanas y no humanas. Algunos han notado que esto los vincula tanto con los humanos modernos como con algunas de las especies más primitivas que vinieron antes y eso es un problema. Porque si las estimaciones son correctas, ha estado viviendo conversiones de la humanidad con cerebros más grandes y, sin embargo, aparentemente estaba bien con eso y no tuvo problemas. Ah, y la cueva en la que se encontró, nadie sabe cómo llegó allí y estaba muy en lo profundo de la cueva. Entonces, ¿cómo sucedió tal cosa? Las especies primitivas pero avanzadas llegan más lejos que otras y eso es inquietante para mucha gente. Ahora es el momento del dulce tema. Echa un vistazo a esta estatua, este descubrimiento en África asusta a los científicos. De hecho, asusta a todos los que lo han visto porque no hay nada más aterrador que el misterio y nadie sabe qué es. Las estimaciones sugerirían que la estatua tiene varios años y eso no es demasiado peculiar. A la gente del pasado le encantaba una estatua, pero lo que la hace tan antigua es que nadie sabe quién o qué la hizo. Esta estatua no parece ser nada de la mitología y la historia africana conocida. La pregunta es, ¿qué es lo que no sabemos? Número 19. Piedra azul cielo. Si conoces la historia de ciertas partes de África sabrás que encontrar piedras valiosas es común. Hay una parte clave de la cultura del continente desde diamantes hasta rubíes, zafiros y varias cosas intermedias. Sería difícil ir a un lugar que no tenga algún tipo de gema rara que pueda extraerse y venderse. Sudáfrica por sí solo tiene una de las concentraciones más altas de diamantes en el mundo, para bien y para mal. Pero no estoy hablando de los diamantes estándar, estoy hablando de un hallazgo que debería haber sido científicamente imposible. En 1990, en Sierra Leona, una piedra muy especial se descubrió que era de color azul cielo y estaba hecha de oxígeno puro. Más específicamente, se descubrió que su composición estaba compuesta por un 77% de oxígeno junto con trazas de carbono, silicio, calcio y sodio. No es exactamente el tipo típico de piedra en ningún sentido de la palabra, pero es por eso que era tan intrigante para las personas que eventualmente irían a buscar esta piedra y tratarían de analizarla. Cada persona que miró la piedra creyó que era artificial y no una roca natural, y sin embargo no pudieron probarlo. Pero el misterio solo se hizo más profundo cuando esta roca del cielo siguió apareciendo en sitios de excavación que se confirmó que tenían más de 10.000 años de antigüedad. Por lo que si alguien hizo esta roca artificialmente, lo hizo sin muchas de las herramientas de refinación de gemas que tenemos en la vida cotidiana. Eso es posiblemente lo hace aún más inquietante porque ya sabíamos que las civilizaciones antiguas eran capaces de hacer maravillas mucho más allá de lo que podríamos hacer. excepto que alguien hiciera artificialmente una piedra que está hecha principalmente de oxígeno y que tuviera este tipo de color. Simplemente te hace preguntarte qué más podrían haber hecho. Número 18. Círculos de hadas del desierto. Cada vez que aparece la frase un círculo misterioso aparece en un lugar inesperado. La gente se vuelve loca principalmente porque esto sigue sucediendo en todo el mundo y muchos no pueden evitar preguntarse por qué. Es el caso que todos conocemos de los legendarios círculos de las cosechas que pueden o no probar la existencia de extraterrestres, pero también están las versiones submarinas que luego se demostró que eran obra de ciertas especies de peces globo. Ahora iremos al país de Namibia, donde siguen apareciendo formas misteriosas conocidas como círculos de hadas durante más de 50 años. Los ecologistas han estudiado y debatido el misterio de los círculos en el desierto de Namibia. También llamados círculos de hadas o parches circulares, en su mayoría son áridos de hierba que se ha extendido a lo largo de más de mil millas en las praderas áridas en el sur de África. Por lo que no solo apareció un círculo que alguien notó como lo ven en estas imágenes y clips, sino que están en todas partes y eso siempre hará que la gente se pregunte qué sucedió allí. Especialmente porque este es un desierto que normalmente debería estar deshabitado, como puedes adivinar hay muchas teorías sobre lo que ocurrió aquí, cada una con su propio nivel de viabilidad. Una teoría afirma que fueron las termitas locales las que estaban haciendo esto por razones desconocidas y otra dijo que probablemente fue el pasto el que estaba haciendo esto. Esto volvió a suceder por razones desconocidas, luego en 2022 surgió una nueva respuesta. Principalmente debido al fuerte calor en el desierto, estos pastos bien establecidos han evolucionado para crear un sistema de vacío alrededor de sus rutas que atrae el agua hacia ellos, por lo que un círculo hace que los pastos se muevan para que puedan drenar las aguas de las secciones intermedias hacia el borde exterior y así mantenerse siempre bien nutridos. 17. Ruinas de Hede. Las ruinas de Hede son un sitio histórico y arqueológico cerca de la India. En la costa oceánica del este de Kenia, esta ciudad histórica data del siglo XV y, gracias a una cuidadosa preservación, la mayoría de los cimientos originales todavía se pueden ver hoy en día. Una de las cosas que le ha ayudado a destacar entre la multitud es el uso de muros, los muros seleccionados y seccionados, separando a los de la clase rica de los que eran agricultores, trabajadores y otros artesanos. Lo que definitivamente podemos decirles es que este lugar era de tamaño considerable y fue diseñado para satisfacer todas sus necesidades. Ahí es donde entra en juego el misterio, porque a pesar de la ciudad bien desarrollada que era, finalmente fue abandonada. Si eres un aficionado de la historia, sabrás que este tipo de evento ha sucedido a lo largo de la historia y en varias culturas. Pero, ¿por qué sucedió aquí? No está tan claro para quienes han estudiado. Una creencia era que había un ejército invasor que provocó que la ciudad quedara desierta y otra afirma que fueron atacados con frecuencia por asaltantes, por lo que simplemente se mudaron para tratar de tener una vida mejor en otro lugar. Una teoría final sugeriría que fueron las condiciones naturales del área las que hicieron la vida bastante miserable después de un tiempo. Sin importar el motivo, aunque se fueron y nunca regresaron, por lo que siempre nos preguntaremos, ¿por qué? Número 16. El bosque de piedras de Madadascar. Hay algunos extraños afloramientos de piedra en el mundo. Estos pueden no ser lo más antinatural que hayas escuchado, dado que vivimos en un mundo con lugares como Stonehenge y otras cosas, pero cuando se trata del bosque de piedras de Madadascar, se convierte en una bestia un poco diferente. Específicamente encontrar este bosque de piedras en un parque nacional, un lugar que no se visita exactamente con tanta frecuencia como debería, dado lo que hay allí. Pero, de nuevo, cuando tienes un bosque hecho de piedra que hace que sea un poco difícil atravesarlo y rodearlo, por eso la gente se queda mirándolo desde lejos. El gran bosque de piedra jurásica del parque se ha disuelto a lo largo de los milenios en un laberinto de torres con bordes afilados, cañones ranurados y cuevas húmedas que protegen a los humanos y albergan una variedad de otras formas de vida. De manera similar al resto de Madadascar, encontrarás muchas especies únicas y atípicas a tu alrededor. Solo tienes que encontrar una manera de llegar a ellas primero, ya que habrás adivinado que la piedra fue formada por el agua que la atravesó sobre los engranajes. De manera similar a como ocurre en el Gran Cañón y otras construcciones, nacieron de la forma en que se hizo el bosque de piedra. Fue bastante complejo y no es algo que se ve todos los días. Con suerte, puedes entender por qué muchos están fascinados por esto, ya que un bosque de piedra afilado no es algo con lo que te encuentres muy a menudo y, por lo tanto, mereces ser estudiado. Número 15. Las ruinas de Bocconi. Las ruinas de Bocconi son los restos de una sociedad que está siendo muy estudiada debido a que eran mucho más avanzadas y probablemente deberían haber sido la sociedad que vivió aquí. Estaban compuestas por personas como agricultores, forjadores de armas y herramientas junto con mineros y tiradores. La fundición de hierro y cobre junto con la forja de armas y herramientas a partir de mineral de hierro y mezclarlo con carbón y fudentes para obtener acero requiere un conjunto de habilidades muy especializadas. Incluso alguna forma de química para conseguir la mezcla correcta para que el acero fuera lo suficientemente fuerte como para ser útil. Y, sin embargo, estas personas pudieron hacerlo. Sus habilidades también se tradujeron en sus métodos agrícolas que eran bastante robustos y estaban destinados a ayudar a garantizar la salud de sus cultivos y al mismo tiempo guiar al ganado a donde necesitaban estar. Lamentablemente, aunque una de las razones por las que la cultura y las personas que viven allí ya no existen, es que hubo muchos forasteros que decidieron que el área en la que vivían debería ser suya y por eso la gente trató de defenderse, pero como solo quedan las ruinas, probablemente puedas adivinar cuál fue el resultado. 14. Mascotas exóticas Cuando piensas en ciertas culturas de África, como en el caso de los antiguos egipcios, probablemente te imaginas no solo la gran arquitectura que ayudaron a construir, sino también la fastuosidad de que la realeza en la cima pudo disfrutar. No me refiero solo a las mejores comidas y las más grandiosas joyas, sino también a los animales que tuvieron bajo su cuidado a lo largo del tiempo. Muchos de los zoológicos y animales exóticos se han recuperado dentro de los lugares de entierro y las ciudades de Egipto, si bien eso puede no sonar inquietante al principio, todo se trata de los detalles. Principalmente se encontraron muchas mascotas que fueron atadas e incluso golpeadas por sus presuntos maestros. Es más, algunos de ellos fueron asesinados y luego enterrados con su maestro sobre el cuerpo del humano. Si no lo sabes, los antiguos egipcios creían que las cosas con las que las personas eran enterradas pasarían a la próxima vida con ellos, por lo que ser enterrado con sus adoradas mascotas les ayudaría en la vida en el más allá. Si se considera que algunos de los animales que encontraron en estos sitios de entierro incluían de todo, desde monos hasta tigres e incluso hipopótamos, puedes ver que tanto entonces como ahora la gente ciertamente amaba sus mascotas exóticas. 13. El monumento de entierro. Como acabo de mencionar, los sitios de entierro fueron una cosa clave para muchas culturas en África, y va mucho más allá de Egipto. Es posible encontrar cosas interesantes en estos sitios, por ejemplo, en Kenia en 2018 se descubrió un monumento funerario único. Un equipo de investigadores de la Universidad de Stony Brook y el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana descubrieron un cementerio enorme y elaborado dentro de un valle en Kenia que es el más grande y antiguo de África Oriental. Una de las razones por las que es muy extraño es que la región es conocida por su calor y repetidamente supera los 104 grados Fahrenheit. A pesar de ese calor, aunque los investigadores querían estudiar el área, se debe a las personas que alguna vez vivieron allí. Quienes hicieron un sitio enorme rodeado de pilares, específicamente construyeron una plataforma de aproximadamente 30 metros de diámetro con una cavidad profunda donde alrededor de 580 hombres, mujeres y niños habían sido enterrados uno al lado del otro. Cada uno vistiendo casi la misma cantidad de adornos sin ningún tratamiento especial, es un área de entierro bastante grande y es algo que desenterró muchos tesoros cuando llegó el momento de investigarlo y si tal estructura estaba allí, quien sabe qué más podría haber en esa área de África. Número 12. Círculos de piedra. Ahora estoy hablando de los círculos de piedra de Senegambia, que son una famosa atracción turística en África y se cree que se hicieron entre el siglo III a.C. y el siglo XVI d.C. Basándose en las cosas que fueron desenterradas de donde alguna vez estuvieron algunas de esas piedras, a menos que creas que estoy hablando de un círculo de piedra singular, eso no sería exactamente inquietante. Pero en cambio hay más de mil de estos círculos de piedra y un total de 28.931 monolitos que están dispersos en el área amplia. Eso es lo que hace pensar a la gente por qué hacer un círculo de piedra en un lugar singular podría entenderse dependiendo de lo que era una persona y sus creencias. Pero crear tantos círculos con tantos monolitos de piedra es una dedicación que solo se puede encontrar dentro de una vasta cultura. Una datación adicional de las piedras diría que probablemente fueron construidas en el transcurso de aproximadamente 1.500 años. Y, añadiendo la noción de la dedicación en su elaboración, la mayoría de estas piedras están asociadas con sitios de enterramiento cercanos y uno solo podría suponer lo que sería. Se descubriría si estos sitios fueran excavados para exponer lo que protegían las piedras. 11. MUERTES MISTERIOSAS DE ELEFANTES Para ser contundentes cuando se trata de la muerte de un animal, si no es natural, es algo de lo que se debe tomar nota y que se duplica para cuando los animales que están muriendo ya son pequeñas cantidades, como es el caso de los elefantes. El 2020, un año que todos desearíamos poder olvidar, una serie de muertes de elefantes afectaría a la nación de Botswana y que realmente no fue buena porque esa nación es el hogar de una gran cantidad de elefantes. Ahora, si te preguntas si las muertes fueron causadas por cazadores furtivos, afortunadamente ese no fue el caso. Sin embargo, el razonamiento de las muertes no fue mucho mejor ya que se descubrió que fueron causadas por una bacteria. Murieron 330 elefantes por la ingestión de cianobacterias y cuando se considera lo pobre que es la población general de elefantes, eso es algo realmente malo. Esta bacteria es tóxica y puede ocurrir naturalmente en un agua estancada, a veces creciendo en grandes flores conocidas como algas verdes y azules. Se cree que fue el cambio climático lo que permitió que estas bacterias florecieran de la forma en que lo hicieron y luego mataran a los elefantes. Obviamente, si las cosas no cambian en el futuro, más brotes con este podrían borrar a los elefantes de todo el mapa. 10. EL DINOSAURIO MÁS ANTIGUO DE ÁFRICA No importa en qué continente vives, si eres capaz de encontrar un dinosaurio que nunca antes se haya descubierto o que tenga un significado enorme para el lugar donde hiciste un hallazgo increíble. El año pasado, los científicos desenterrarían en Zimbabue los restos del dinosaurio más antiguo de África, que se dice que vivió hace más de 230 millones de años. No soy un experto, pero estoy bastante seguro de que es mucho tiempo. Solo digo que este dinosaurio medía un metro de altura, corría sobre dos patas y tenía un cuello largo y dientes dentados, por lo que no puede no ser el dinosaurio más grande, pero eso no significa que no haya tenido impacto en el mundo antiguo. Curiosamente, era uno que estaba relacionado con otra especie muy conocida que caminaba sobre cuatro patas, por lo que tenemos una divergencia clara. Los fósiles de criaturas como estas son muy raras y por eso te hace preguntarte, ¿cuántas otras podría haber esperando ser descubiertas? Número 9. La bestia loca que se quedó en la era de los dinosaurios. Cabe señalar que no todo lo que vivió en esa época eran dinosaurios. En la naturaleza había aves y peces e incluso mamíferos que vivieron en esos tiempos y uno de ellos estaba en Madadascar y era conocido como la bestia loca. Sí, así es como lo llamaron. Una criatura en cuestión dejó un fósil que tenía 66 millones de años cuando apareció. Se descubrió uno que todavía era bastante pequeño, pero aparentemente no había madurado completamente antes de morir. Para darle una mejor perspectiva de con qué se relacionaba la criatura, parecía tener el aspecto de un tejón y debido a su vida en la era de los dinosaurios, probablemente se habría escondido bajo tierra para evitar ser comido. Número 8. Herramientas antiguas. ¿Cuánto tiempo lleva la humanidad usando herramientas para hacer cosas? Esa es una pregunta que muchos han tratado de responder a lo largo de los años y nunca ha habido una respuesta definitiva. Debido a que normalmente seguimos encontrando nuevos ejemplos de herramientas más antiguas que luego reescriben los libros de historia, en un caso de Kenia se encontró una herramienta que se cree que tiene 3.3 millones de años y si tienen curiosidad, eso fue mucho antes de que se dijera que se pensaba en la humanidad o en el camino a nacer y, sin embargo, había una herramienta que se usó para algún propósito. Así que es difícil decir quién usó bien la herramienta exactamente, pero es claramente un animal de la antigüedad y si ese es el caso, eso cambia drásticamente lo que uno podría decir sobre la inteligencia de las criaturas antiguas porque claramente sabían cómo usar lo que los rodeaba para hacer lo que había que hacer. Número 7. El árbol boabat africano. El árbol boabat tiene otro título en el continente africano, el árbol de la vida. Ese título sería obtenido por múltiples razones, una de las cuales es que perdura en duras condiciones en el continente y otras que ha sido utilizada en remedios por personas en África. Ah, y si te preguntas cuánto tiempo ha existido la especie, serían más de 200 millones de años y eso significa que ha sobrevivido a eventos que han acabado con muchas otras plantas y vida silvestre. Así que sí, es un árbol de vida. Gracias a su evolución a lo largo de los años, almacena grandes cantidades de agua dentro de su tronco y eso le permite dar frutos incluso cuando es la estación seca. Lo que eso demuestra es que los árboles pueden ser más inteligentes de lo que creemos y definitivamente van a durar más que nosotros. Número 6. Diamantes espaciales. ¿Sabías que hay diamantes y minerales raros que se pueden encontrar en el exterior en el espacio? Es cierto que incluso hay un planeta confirmado que está compuesto básicamente de diamantes, así que ahora imaginen la alegría que algunos sentirían cuando un meteorito se estrellara en África y tuviera dentro algunos diamantes espaciales. Pero espere, hay más. Científicos creen que estos diamantes en realidad vinieron de un planeta enano que fue aplastado por un gran asteroide hace unos 4.500 millones de años. También afirman que este planeta enano bien pudo haber sido parte de nuestro sistema solar. Era si una vez los diamantes espaciales son más duros que los que hemos concedido, que las del meteorito eran muy delgadas, pero si puedes encontrar unas más grandes es posible que estés en el negocio. Número 5. Adorando a los pitones. Sin importar cuál sea la cultura, siempre hay quienes creen y adoran cosas que son atípicas a los ojos de la mayoría. Un gran ejemplo se puede encontrar en África donde hay múltiples culturas y naciones que adoran a los pitones. Sí, adoran a una serpiente que es bien conocida por ser mortal a veces y no solo la adoran, sino que se aseguran de cuidarlas, especialmente serpientes cuando se encuentran con ellas. Si encuentras una pitón en tu casa, se supone que debes usar herramientas especiales para eliminar la serpiente para que no sufra daño y si encuentras una muerta, entonces debe darles un entierro adecuado. En algunas partes de África veneran tanto a las serpientes que pueden considerarse realeza y si mataras a una sería una forma de tabú. Número 4. Círculo de piedra en Soura. Ahora volvemos a círculos extraños y otro círculo de piedra para empezar, pero este se encuentra en Marruecos y consta de 167 piedras verticales que forman un círculo con un diámetro de alrededor de 60 metros. El antiguo sitio cerca de la aldea rural de Soura ha fascinado y desconcertado a los historiadores durante décadas porque no saben por qué este en particular monumento sigue ahí. A algunos se les hizo sentir que el círculo de piedra era un lugar de entierro hecho para un rey antiguo, pero otros notarían que se parece a otros círculos de piedra que se hicieron en varias partes del mundo. Por lo que bien podría haber estado conectado con un evento religioso más grande, parece que no importa dónde existía la cultura. Una cosa es común en este tipo de instalaciones, usaron rocas y las mantuvieron en alto valor. Número 3. La luz de Endera. Fácilmente una de las partes más importantes de Egipto y el mundo actual son los jeroglíficos que adornan los muchos muros de las tumbas antiguas y las estructuras que construyeron los egipcios son una visión clave de la cultura y de lo que creían. Sin embargo, cuando se trata de la luz de Endera es un tema mucho más controvertido porque esta luz fue mencionada en un jeroglífico y hay muchos que creen que lo que se representa es una especie de luz eléctrica, por lo que se puede ver por qué es tan controvertido. Porque a pesar de todas las maravillas que tenía el antiguo Egipto, no tenía electricidad. Obviamente no podemos decirlo con certeza, pero claramente la luz tuvo suficiente impacto en su gente como para crear un recuerdo visual de ella. Así que simplemente puedes hacer tu propia suposición y antes de decirlo, sí, sé que Egipto también es parte de África, pero simplemente leo lo que está delante de mí. Número 2. Tablillas de Piedra de Nubia. Escuchar sobre algunas misteriosas tablillas de piedra en África es otra cosa que debería hacerse recordar dado lo que se encontró en el continente en el pasado. Los arqueólogos excavaron una vasta y antigua ciudad de los muertos en África en 2018, la mayor colección de textos en el misterioso idioma de los kushitas que se remonta a hace 2.700 años. El hallazgo incluía extraordinarias tablillas que conmemoraban a los muertos. Estas fueron encontradas en un lugar de entierro en Sudán que era conocido como una acrópolis no para uno, sino para dos reinos diferentes. Los reinos son los que representan esas tablillas y es por eso que muchos quieren aprender más de ellas para poder obtener la información sobre las personas que viven allí. Número 1. La cámara oculta de la gran pirámide. Es muy apropiado que esta lista termine hablando de la gran pirámide de Giza. Esta es una de las maravillas del mundo y, de hecho, es tan maravillosa que la gente ha tratado de estudiarla de todas las formas posibles para poder desbloquear sus secretos y ahí es donde entra en juego cierto misterio inquietante porque los escaneos de la gran pirámide apuntan a una cámara oculta de algún tipo que no se ha descubierto en su interior. No se puede confirmar que sea una cámara ya que muchos la etiquetan como vacía por ahora, pero los egipcios fueron meticulosos en todo lo que hicieron, por lo que sería algo extraño hacer un vacío en una pirámide para un faraón a menos que sirviera algún tipo de propósito. Todo proviene de la tierra de África y las cosas que se han encontrado allí a lo largo de los años son fascinantes. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!